El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Mira a la Alejandrita, no marches Creo que hasta me hizo el papá Nicolau Me metió toda la uña desgarradora Oye, con razón, no marches Oye, no traía ni tampoco en este espiral Bueno, a ver, vamos a ver quién es la ganadora Me dijiste, es María